Chicos, chicas, bienvenidos a Truck Simulator USA Evolution, chicos El juego de camiones de Obilex, el mejorcito, el mejorcito que tiene, sí, chicos Hoy vamos a estar conduciendo este, este, mmmm Camión eléctrico, no recuerdo, es un Volvo, pero no, no sé qué modelo es Estamos llevando este generador, chicos, y me motivé a traer una vez más este juego al canal Porque ya hacía muchísimos meses atrás que no lo subía, chicos De verdad, tenía tiempo, por no decir, mucho, mucho, mucho tiempo Que no lo traía por el canal, chicos, a pesar de que, bueno Me gustó, me gustó bastante, sí, pero no una cosa que digan, wow Pero, pero está bueno, chicos, y entonces digo, bueno, pues Tengo tiempo que no lo llevo al canal, vamos a llevar un gameplay al canal Un gameplay que posiblemente puede ser el único, ojo, no voy a decir que es el último Porque uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe qué, qué cosas se puede traer entre las mangas Obilex, ¿no? Entonces, mmmm De momento no lo voy a traer tan constante Claro, nunca lo he traído tan constante porque no es mi favorito, ¿sabes? Aquí siendo honesto, ¿no? Pero la verdad es que el juego es muy bueno Y principalmente, pues, con las últimas actualizaciones Aunque, aunque yo aquí, siéndoles muy sinceros Ya excesivamente sinceros Lo prefería como estaba antes ¿Sabes? Con las gráficas que tenía antes Ajá, sí Sí, porque es que se sentía como que mucho más bonito Mucho mejor, ¿no? Ahora con este no digamos que es malo, claro que no Pero la verdad es que se extraña el Truck Simulator USA de antes, ¿sabes? Sí, el de antes Ese era el clásico, chicos El clásico con el que nos criamos Con el que crecimos y envejecimos, chicos Era ese Pero bueno Nada a darle, a darle, chicos Porque de verdad Hay que recordar los viejos juegos Los que nos disfrutamos en la infancia Bueno, este no es la infancia El de antes La versión anterior Este es un eléctrico Así que el sonido del motor, pues, no hay No hay sonido del motor Es totalmente así Eléctrico, silencioso, calladito Así que bueno Vamos a Chicago Llevando este generador eléctrico, chicos Una pieza muy importante Esta carga ojalá la traiga UTS algún día, ¿eh? Una carga así Como esta Bastante pesadita A Chicago, chicos En rutas hacia Chicago Viendo los paisajes que pueda tener este juego, chicos Y bueno, hablemos un poquito del nuevo juego De la nueva Del nuevo Obilex ¿No? Obilex Llevando sus juegos a una calidad gráfica mucho mayor Ya analizamos el juego en el canal Que por cierto, si no lo has visto Por aquí seguramente te vaya apareciendo una tarjetita, chicos Para que veas el nuevo juego de Obilex Que la verdad promete bastante Sí, promete bastante Se ve un poquito igual a sus dos últimas mejores actualizaciones Y el mejor juego de ellos Y el mejor juego de ellos hasta el momento que Sería el Taxi Sim, ¿no? Y el... Y el Poli Simulator Entonces, pues, sí Promete bastante Promete bastante Bus Simulator 2023 Lo vamos a tener ya dentro de poco, ¿no? En este año A finales de los últimos meses de este año, chicos Lo vamos a tener por acá, por el canal, chicos A disfrutarlo a la mejor calidad Como siempre Se hace lo posible Por traer el mejor contenido, chicos Se hace lo posible No tenemos un RTX No tenemos un RTX Pero... Tenemos un Adreno 730, chicos Que vamos a disfrutar esos juegazos A una buena calidad Estoy viendo aquí un detalle bastante bueno Ah, es la sombra Ah, yo pensé que era que íbamos Íbamos Cambiando la textura de la carretera Cuando pasábamos Pero no Salimos ya de la ruta de tierra de este juego Voy a ir conduciendo desde afuera Porque la cámara interior Pues no, no me gusta Aquí afuera igual Se ve genial, chicos Se ve muy bueno Creo que viene el agua, ¿eh? Se está haciendo un poco oscuro por aquí Así que puede ser que venga el agua Porque son apenas las 8 y 20 Inicemos el viaje bastante tempranito Para... Bueno, para no hacernos tan la espera Vamos a encender las luces ahí Que se nota así bastante oscuro Aquí tenemos Tenemos... Tenemos torretas, ¿no? Tenemos... Sirenitas, no Sirenitas, no Ya me dijeron que sirenas Pues son... Es el sonido Suenan los pajarillos por ahí Lo bueno de un camión eléctrico Es que se oye Se oye el ambiente, chicos Y no contaminamos tanto el ambiente también Hay que decir eso Sí, chicos A ver Oye, espérate A ver No entiendo una cosa Tenemos cronómetro de entrega Alto No me había fijado en eso Yo pensé que el relojito de aquí abajo del GPS Era la hora Imagínate Es que tengo tanto tiempo que no conduzco aquí Ya ni me acuerdo del juego, chicos Solo sé que es guapo Sí, o sea Es guapísimo, ¿no? Es bonito Aunque lo preferimos todos Como era antes, ¿no? Aquí hay un policía Que no me vaya a perseguir Porque pues voy en regla, ¿no? Aparte ni siquiera voy contaminando Vamos a pitarle Bueno, ya para qué Bueno, ojalá el nuevo juego no traiga el HUD así tan sofocante Como este, miren Que es un HUD bastante feo Jeje Yo digo que los desarrolladores lo pintaron así Porque colores gamer, ¿no? El azul, el rojo y toda la cosa Y neón Siempre Lo gamer, el neón, ¿no? Y por eso le pusieron así como ese Neón así Pero en realidad no se ve bonito Uy, espérate Encendí una Una direccional Y el GPS también Espero que el nuevo juego lo traiga bastante decente Espero que lo traiga bastante decente No así el circulón enorme como este Y con la flechita ahí solamente Esperemos que lo traiga bien Que lo traiga bueno Espero que Obilex sí tiene un juego bueno Pero lo malo son los HUD Los HUD de sus juegos son Increíblemente feos Pero Obilex siempre ha hecho buenos juegos, la verdad Muy poco así Dice que Problemas de optimización, ¿no? La verdad no No es tanto, mira Sí se ve bastante bueno sus juegos Y es que con esa compañía nos criamos A ver No podemos tratar el animal Porque con esa compañía La mayoría de nosotros creció Y nos criamos ¿Quién no jugó? O sea, a ver Todos los juegos de Obilex Los jugamos Todos A ver Yo jugué hasta el del barco ¿Se recuerdan ese juego del barco? No Y ese juego salió hace años Y lo disfruté enormemente Porque era lo mejor en su época En su época no había nada igual como Obilex ¿Se acuerdan? ¿Quién podía traer un juego mejor como Obilex? Nadie En esos años nadie traía juegos de simulación como Obilex Wow Que años, ¿no? Que años Y ya hoy en día Hay desarrolladoras Que hacen juegos Increíblemente Con gráficos muy realistas Gráficos muy realistas Y GTS 2 Con los No con los gráficos Sino con los sistemas realistas La simulación Vaya Increíble, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo, chicos? Bueno Nada Vamos a ver una cosita Ah, no Para ver el mapa Era acá Mira Mapa Acá está Chicago Este es la ciudad Este tiene un buen mapa O sea Este mapa A mí siempre me gustó Este el nuevo El anterior No tanto El de la versión anterior Pero este mapa Del nuevo Sí Da una sensación Como del ATS Sí Ese mapa es muy bueno Ojalá los otros juegos Copien ese mapa O hagan un mapa mejor Como así Ese mapa sí está bueno La verdad Ese sí Ese mapa sí sorprende Bueno, chicos Disfrutando de las texturas De carretera Que tenemos aquí Son diferentes Por suerte Muy bien Genial A ver Vamos a enseñarles La cámara interior Para el que no lo conozca I love my truck Dice que ama su camión Los errores de Obilex Errores muy notables Como el espejo de al frente Del capó No se ve Por el marco de la cabina Y acá Y acá a este lado Hay algunos camiones Que no se les ve El retrovisor izquierdo Y qué tal Ah, mira Y la llantita ahí Que se ve ahí la llanta Y entre otros Y qué tal Que Obilex Nunca Nunca los arregló Miren No, no Nunca lo ha hecho Se preocuparon Fue por meter Camiones de paga Que son muy caros Cuestan Más que el juego entero Eh El de juego es gratis Claro Pero metieron camiones De 6, 8 6 y 8 Creo que fue el precio En dólares Que o sea Se pasaron En serio No Pagar 6, 8 dólares Por un camión No No Que va No Jamás en la vida Chicos Ah, vamos a verlo Vamos Ya que estamos aquí Vamos a verlo Miren Es acá Son estos Espera Esos no Estos dos últimos Chicos Miren Que tal Estos son los que Cuestan dinero real Primera vez en la vida Que veo que Obilex vende Un contenido Dentro de su juego Como un camión Algo así No Y Se imaginan Comprar este camión Con dinero real Que luego Los interiores Y Y Tenga errores Por allí O a lo mejor Lo venden Porque saben Que no tienen Ningún error Cero error A lo mejor Lo venden por eso Que tal este 6 dólares Y este de acá 9 dólares Madre mía Dios Super caro Chicos No Super caro Super caro Si esta Carisimo Pero bueno Cada quien le pone Precio a su trabajo Los clientes Siempre Siempre Somos No conformes Y siempre Criticamos el precio Del trabajo De los demás Siempre queremos Ponerle precio Pero bueno Cosas Así es todo No me juzguen Porque así son ustedes También la mayoría Yo creo que Se piensan Antes de pagar 8 dólares Por un camión De Obilex Si o no Digan aquí abajo Vámonos comentar Sean sinceros Sean sinceros A ver Me voy en la cámara De antes Que era la buena Esta de aquí Excelente Chicos Ah Espérate que le bajo Un poquito el volumen A esto Que me está sonando Muchísimo acá Vale Perfecto Eh Si Un puesto de control Aquí Los puestos de control Esto Suenamos Ahí está Se abre antes de llegar Muy bien Bueno Bus Simulator Ah Carga de mapa Es cierto Hay una pequeña Carga de mapa Ahí Que No No da buen sabor De boca Chicos Ojalá El Bus Simulator 2023 Traiga El mapa Tan grande Como este juego Creo que es uno De los juegos Con mapas Más grandes Que tiene Obilex Hechos Casi en una sola pieza Generalmente No Pero si Este si Tiene un mapa Bastante grande En una sola pieza Casi Esas cargas De mapa No se si Sea por eso O por qué Seguramente Es por eso Bueno Eh Si 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 el Bus Simulator 2023 Trae Este mapa Así O sea Un mapa Tan grande Como este Creadme Que lo vamos A disfrutar Y Ojalá Ojalá Chicos Eh Sea gratis Jejeje Lo más probable Es que sea gratis Yo creo que No se habló De que sea De paga Ni nada De eso Espero que no Uh Bueno Tengo un sueño Vamos a parar A dormir Aquí al frente Si Ojalá Sea gratis A ver Yo no creo Que sea de paga No creo Porque No Obilex Nunca ha vendido Un juego Cierto No Contenido Dentro Si Como en este Caso Pero bueno Puede que no sea De paga Chicos A ver Me estoy quedando Casi Sin batería Bueno Casi Sin batería Chicos Recordemos Que aquí Hay que ponerle Las pilas Al camión Ahorita Vamos a pasar Aquí Y vamos a Ponerle Pilas Pilas Nuevas Chicos Truck Stop Burgers Cafetería Bueno Nosotros somos Eléctricos Así que Aparcamos Por acá Mira Por acá Ah No puede ser Es que yo Ni iba Pasando tan cerca Para pegarle Que tal A ver Por aquí Nos metemos Y damos La vueltita Salga a comer No No es hambre Lo que tengo A ver Ahí vas Ahí está Apagamos Motor Recargamos La batería Chicos Oh Vaya sonido Oh Ya está Bueno Listo Ahí está Vámonos Ah sueño Dijimos que teníamos sueño Pero que hora es Son las 16 Vamos a echarnos A la siesta Espérate Como era Ah rayos Vamos a echarnos A la siesta Chicos Mira Allá va un americano Auténtico Ahora estamos Vamos a ver Aquí Y echamos la siesta A ver Dormimos 8 horas Siguiendo ahí Soñando Soñando con las ovejitas Y abrimos los ojos A que hora exactamente A las A la 1 de la mañana Se me hace que es demasiado temprano En la noche Demasiado noche Vamos a echarnos otra siestecita pequeña A ver si podemos Claro Porque no recuerdo Que se pueda Hacer A ver Ahí estamos 8 horas No 5 5 Porque es que la noche No me gusta No me gusta Porque luego en la grabación Sale un poquito fea Aquí estamos de día De día sí Muy bien Vámonos Ahora chicos Oh ese sonido Que hace como que Un sonido futurista Ahí en el En el camioncito Claro Es que este es un camión futurista A ver El de Tesla Esta compañía trajo el de Tesla ¿No? Pero no No se ve tan Diz que Increíble Pero bueno Así lo hicieron Bueno chicos Llegando a Chicago Ya estamos A Chicago A ver Prendemos las luces Estas Estas ahí Autobús escolar Autobús escolar Creo que es En Ah sí También en el bus Simulator 2023 De estos De Ovilex Ovilex Creo que se va a lucir A ver Si Ovilex No se luce Ya lo damos por jubilado Ya Ya que Ovilex Ya no hagamos nada Si no se luce Ni no nos impresiona O sea si nos entrega Más de lo mismo ¿Sabes? Más de lo mismo Ya ahí Si como que ya Bueno ya Mira Ovilex Tuviste ya Fuiste el mejor En su tiempo Pero ya Le vamos a decir Así Ovilex Pero si Ovilex Se luce En ese juego Y trae algo Más increíble Que lo más increíble Que tiene Vamos a decir Ovilex Toma mi dinero Y le vamos a comprar Todo Si señores Así de bueno Que traiga eventos De eventos de carretera También ese juego Chicos Eventitos de carretera Amigos ¿Se imaginan? Increíble ¿No? Aquí ya vamos Pasando este evento El patrullito Ahí listo Para poner la boleta Para utilizar Su libretita Chicago Seguimos rectos Hacia Chicago 55 km por hora Pone Nosotros no vamos Ni a 50 Vamos totalmente Relajados En el día de hoy Amigos Vamos disfrutando El viaje Llevando una carga De manera segura Mira el polizonte Que va allá al frente Bueno No puedo tocar Dos veces la bocina Porque me restablece Totalmente Acá Me acuerdo Que aquí Yo solía correr Bueno Siempre En todos los juegos Pero aquí Solía ir A toda hostia Con el mapa De antes ¿Qué? Espera ¿Qué? ¿Me pasé? A ver Revisemos el mapa Ah Me pasé No puede ser Me pasé Oh Que pedazo de tonto Y a ver Y a ver Aquí no puedo Ni dar la vuelta No Que tono A ver Pero no ponía Que era recto Ah No puede ser Vamos a tener Que ir a dar No Ni manches No 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 Media vuelta Y vámonos Chicos Ah No Todo iba bien Y me pasé Me pasé De burger A ver Pero me ponía recto ¿No? Y me fui confiado Yo también No Que pendejo soy también Oh No Que mal Tío Ahora voy en dirección Contra ¿Qué tal chicos? A ver Todo iba bien A ver ¿Por qué? ¿Por qué The Player Nunca pude traer Un gameplay bien? De principio a fin Siempre o se choca O algo le pasa Vi mal Entonces yo vi mal Pues mira que tal Mira que tal Ah Rayos ¿Pueden creer ustedes esto? Almost there Bueno amigos Pues ese accidente Me trajo hasta Chicago Automáticamente Así que Ya No pasa nada Vamos a entregar Simplemente la carga Y ya estaría Dejaríamos el game Un pequeño game Es para Quería recordar Este juego aquí Con ustedes chicos Eh Posiblemente ya no lo traiga más A menos que Metan como con Una actualización Que valga la pena Generalmente pues ya Ya este juego Ya Es que ya casi Ni lo juega nadie A ver Bien Se ven estadísticas Y se ve que Unos Cuantos Cientos de jugadores Que tiene ahí Promedio por día Pero Pero más nada Ya Ya la gente como que Ya le perdió la fan Al principio yo recuerdo Cuando salió esto Dice Evolution Yo recuerdo que todo el mundo De Wow Pero ya después Fuimos viendo Los errores Los camiones mal hechos Mal modelados Etcétera 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 Y pues ahí ya Como que Bueno ya Bueno ya Si señores Eh Espero que Que Bus Simulator 2023 Nos sorprenda Eh Porque si nos traen Algo como esto Pues mejor Que le metan Mods de bus A este Ahí se ahorran Un buen trabajo A ver Yo si Yo si tengo fe En Obilex Chicos Yo si tengo fe En Obilex Yo si creo Que nos van a entregar Algo Algo Demasiado brutal Chicos Yo creo que nos van a entregar Algo muy brutal Así como hicieron En nuestra infancia Que nos dieron Demasiada Demasiada Epicidad En esos tiempos Lo van a hacer Con esto Si señores Lo van a hacer Con ese Bus Simulator 2023 Tengan plena fe Oigan lo que les estoy diciendo Bus Obilex Nos va Nos va a sorprender Ustedes van a ver Ustedes lo verán Chicos Nos va a sorprender Obilex Nos va a sorprender Ya Nos vamos A sorprender Todos aquellos Que Que no tienen fe En Obilex En ese Gran Gran juego Gran estreno Se van a dar cuenta De lo equivocado Que están Cuando salga Ese juegazo Si señores Ever Ever Que te están Mojando mucho Pero si Hombre Si Lo vamos A gozar Chicos Aparcamos por aquí y dejamos el gameplay hasta aquí chicos nos vemos mañana claro o seguramente hoy por la tarde, no lo sé quizás no, últimamente pues ando subiendo solamente un gameplay al día no quiero sofocar tanto tampoco y bueno antes me gustaba pues porque así leía un montón de comentarios pero bueno ya ya chicos ya somos 33 mil suscriptores amigos prácticamente 33 mil así que pues bueno, nos vemos en la próxima chicos, un saludo y un abrazo enorme para todos, chau, bye bye esto por qué no lo pilla pero que raro pues que raro chicos a ver no, no hay remedio o a lo mejor no era ni aquí vamos a echar un vistazo a ver si era por otro lado pero no, no tiene lógica seguramente era en otro lado y yo de pendejo ahí aparcando ahí seguramente era por acá aunque no hace ni mucho sentido tampoco porque pues porque ah, míralo míralo pendejo jajajaja di, ríanse chicos a ver ríanse un poco porque esto da mucha gracia jajaja hice no, que pendejo jajaja pero es que a ver tú ves eso así y qué vas a hacer si tienes tanto tiempo o es primera vez que juegas este juego y ves esas líneas blancas ahí en vacío con el espacio de aparcado qué más va uno a hacer ¿no? aparcar su camioncito ahí jajaja aparcar su camioncito ahí está más que claro ¿no? ¿qué tal? eso se llama no dejes no abandones los juegos a ver a ver que aquí estoy teniendo problemas ahora porque no veo porque no veo chicos pero lo voy a aparcar este último gameplay tiene que salir con aparcado que creo que no va a ser posible está siendo un poquito no, olvídate nada me retracto de todo lo dicho ahí vamos chicos ahora sí aparcar en el lugar donde era jajaja dios esta noche voy a soñar con eso chicos ahí está muy bien chicos nos vemos en la próxima chau bye 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 chau y chau